Buena respuesta han obtenido en los talleres enfocados a la prevención de accidentes que para médicos del DIF ofrecen a niños de preescolar de la cabecera de Ciudad Fernández, dijo la responsable de ambulancia Osiris López. Para dar a los niños un poquito de información acerca de la prevención de los accidentes, nosotros ahorita apenas empezamos con alrededor de 15 jardines de niños dentro de lo que es cabecera y el refugio, son pláticas de temas en general acerca de qué es lo que no deben y qué deben hacer los niños para prevenir accidentes en su casa. Sabemos que muchas de las razones principales en que los niños a veces sufren muerte o pierden alguna movilidad en sus funciones es porque precisamente tienen accidentes en casa. Informó que es una campaña preventiva para dar a los niños toda la información necesaria respecto a los accidentes que pueden ocurrir en el hogar y que el objetivo es darles a conocer por medio de dibujos u otras actividades los peligros a los que se pueden enfrentar. Entonces lo que queremos nosotros es informar a los niños de los peligros que se pueden ellos encontrar en su casa y poder evitarlos. Mira, ahorita dimos a los niños en los jardines, en cada jardín que visitamos y esto estuvo, este programa dio mucho éxito porque muchos de los directores de los jardines de niños han visto el programa que estamos llevando y nos han dirigido solicitarnos a otra clase de cursos. Gracias. Gracias.